El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras Quizás la dicha que tanto sueño es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez Ay, en el amor, ajá, 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 ajá Será más tarde o más temprano que con mis manos tu rostro acaricie Y mientras tanto el amor se inicie, espero siempre la pera madura Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez Ay, en el amor, y mientras perdura mi sueño la pera madura Esperaré para olvidar mi ser con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón mientras tanto te espera Y sé que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura Que siempre, siempre he de morder Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez Ay, en el amor, y mientras perdura mi sueño la pera madura Esperaré para olvidarme y sé con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón mientras tanto te espera Y sé que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura Que siempre, siempre he de morder Y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez Ay, en el amor Ahá, ahá 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 Ahá